Ven nada malo que traigo el día de hoy para ti, hoy te voy a mostrar cómo hacer este pastelote de media plancha Está relleno de chocolate cubierto con diferentes tipos de chocolate, yo sé que te va a encantar Y más porque lo estoy haciendo con muchísimo más amor que siempre porque hoy es cumpleaños de mi mamá y de mi hijo mayor Y este pastel es para ellos, así que vamos a ver cómo se hace Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo la hora que me estén viendo mis queridos reposteritos Pues primero que nada, ay disculpen la facha, pero bueno, son las 4 de la mañana y estoy terminando de grabar este video En unas horas empieza el festejo para mi mamá, para mi pollo y pues yo dije, tengo que grabar este video No sé ni cómo, pero lo tengo que alcanzar a medio editar, así que quiero anticipar una disculpa Porque pues este video va a ser un video demasiado natural Van a ver algunas cosillas ahí que no están como bien puestas No sé que se alcanza a ver el trapito, que se alcanza a ver la batidorcita O sea, cosas que normalmente no se ven en mi video Pero aún así espero que les guste y lo disfruten Y que pues aquí abajo en los comentarios dejen una felicitación para mi mamá y mi hermano Que la verdad estoy muy muy orgullosa de que ellos sean parte de mi vida y yo ser parte de la de ellos Antes quiero invitarte también para que te suscribes a este canal Dejes tu like, activas la campanita, notificaciones para que así te avise cada vez que subo un nuevo video Créeme que con eso apoyas muchísimo a este canal Y a mí me motivas para seguir trayendo más videos para ti Quiero también aclarar que en este video vas a ver una receta que no es receta cero Es la receta con la que su servidora trabajó muchísimos años Cuando se dedicaba a vender pasteles y que se elabora con harinas preparadas Y otras cosas pues que ya están listas nada más para preparar, ahí batir y levantar Así que aún así espero que disfrutes de este video Y pues sin más ni más vamos a ver cómo se hace este enorme y delicioso pastel Así que comenzamos Y para hacer este pastel voy a ocupar estos ingredientes Pero al doble ¿Por qué al doble? Porque estos ingredientes son para preparar una mezcla para un pastel de un cuarto de plancha Pero realmente yo ocupo un pastel de media plancha Por lo tanto voy a ocupar hacer dos pasteles de un cuarto de plancha Que da igual a media plancha Y lo que voy a necesitar para cada mezcla son 6 huevos 300 mililitros de aceite vegetal 300 mililitros de agua O también puede ser leche 3 cucharadas de vainilla Y en esta ocasión yo voy a utilizar esta harina Que es una harina preparada sabor chocolate Es de la marca Pillsbury Y estoy utilizando la cream cake Ahora esta receta que te estoy mostrando aquí Es con la que yo empecé a hacer pasteles Y es la que le gusta a mi familia Es por eso que estoy haciendo este pastel Porque como te comenté Es para el cumpleaños de mi hijo y de mi mamá Y este es el que les encanta Así que en este video pues si efectivamente vas a ver Muchas cosas ya preparadas Pero quiero mostrártelo para que veas Que podemos hacer recetas con esos ingredientes Y aún así te va a salir un pastel Igual de delicioso Como si fuera un pastel receta cero Y créeme Muchísimo más económico Así que pues vamos a ver Cómo se hace este pastel Hacer este pastel es de lo más fácil Yo utilizo mi batidora de pedestal Porque pues para que así se bata todo mucho más rápido Voy a vaciar la harina Puedes cernirla o no Eso depende mucho cómo venga tu harina A veces por estar embolsadas Pues se llega a hacer como una humedad Entonces sí se recomienda cernir Pero yo ya conozco esta marca Y sé que no lo necesita Voy a vaciar aquí también el aceite Los huevos El agua Y la vainilla Si te puedes dar cuenta Agregué todos los ingredientes de una Y es por eso que me gusta trabajar Con este tipo de mezclas ya preparadas Y ahora sí Simplemente vamos a batir hasta que todo esto se integre Y listo Es así como queda nuestra mezcla Ahora si tú compras harina de caja Y tú juntas un kilo de harina Utiliza las mismas cantidades De aceite, de leche o agua Y de vainilla Y te va a quedar un pastel estupendo No importa la marca que estés utilizando Créeme que esta fórmula funciona Porque funciona con cualquier marca de harina preparada Así que pues vamos a preparar nuestro molde Yo aquí tengo mi molde Y también tengo mi desmoldante Que le voy a agregar a todo el molde Cubriendo muy bien las orillas Y la parte de arriba Voy a vaciar la mezcla de mi pastel Yo ya tengo precalentando el horno A 180 grados centígrados 350 Fahrenheit Y voy a meter este pastel Por un aproximado De 45 a 55 minutos Me voy a dar cuenta Que está listo Cuando yo pinche En la parte del medio Y mi palillo Salga seco Así que pues vamos a extender primero un poquito Y nos vamos a llevar Esto al horno Ya salió mi primer pastel Y bueno como ocupo el molde Para hacer el siguiente Voy a sacarlo de aquí Con una rejilla de enfriamiento Ponemos otra rejilla Y volteamos nuestro pan Y ahora sí vamos a esperar A que se enfríe Mis dos pasteles ya están fríos Pero ahorita te voy a mostrar Cómo los vamos a nivelar Esto es el mismo procedimiento Para los dos Vamos primero que nada Poner el pastel a nivel mesa Yo voy a utilizar mi cortador Porque primero voy a cortar La mitad Bueno no exactamente la mitad Pero lo que sería La parte donde va a ir el relleno Movemos de esta manera Nuestro cortador Para que así corte más fácil Nuestro pastel Y listo Ya corté mis pasteles A la mitad Que es donde va a ir mi relleno Ahora lo que voy a hacer Es pasar estos panes A una base Yo voy a utilizar Esta base Que es como para pasteles Que van a llevar tres leches Porque estos pasteles Si los voy a humectar Si bien no van a ser tres leches Los voy a humectar Así que voy a pasar Mis panes aquí Uno así Y uno así En mi caso Yo no voy a cortarle La pancita Porque realmente Los panes Están casi iguales Y bueno Las partes donde Queda como Un espacio Pues lo voy a rellenar Con la crema Y así evito Pues tener un pastel Muy chaparrito Porque pues le estoy Le estaría quitando Demasiado panecito Para este proyecto Yo voy a ocupar Esta crema Para batir Esta es doble chocolate Esta tiene 907 gramos Y bueno La voy a poner a batir Toda En mi En mi batidora De pedestal Así que Batimos Y listo Es así como Tengo mi crema Para batir Y ahora Es momento De decorar Mi pastel Ahora Ya están cortados Ahora voy a rellenar Pero primero Pues vamos A quitar Las partes De arriba Con mucho cuidado Este pastel Así como Está listo No necesitamos Humedecerlo En nada Pero yo Si lo voy a humectar En jarabe De tres leches Yo tengo Este aquí Que compro Aquí En mi tienda De repostería Ya viene listo Y solamente Lo voy a poner Un poquito Para darle El saborcito Y bueno Es importante Comentarte Que si tú No lo encuentras Puedes utilizar Una lata De leche Condensada Una lata De leche Evaporada Y una taza De leche Entera Lo revuelves Lo licuas Muy bien Y ese sería Tu jarabe Yo voy a utilizar Muy poquito Así que esto Lo voy a pasar A una botellita Ya tengo aquí En mi botellita Mi jarabe Y voy a Humedecer Mi pastel Yo ya tengo Crema Para batir De chocolate Aquí En mi manga Y ahora Si voy a Ponerle Una capa Para nuestro Relleno Ahora ¿Cómo voy a Humectar El pastel De arriba Bueno Yo voy a Poner Una rejilla De enfriamiento Y voy a Voltear Mi pan Y es así Como lo voy A humedecer Y después Lo voy a Pasar Al pastel Déjenme Les platico Un poco De esta crema Para batir Que no se grabó Este pedacito Bueno Esta crema Para batir Es esta Es esta De vainilla Nada más Que yo le puse Colorante En gel Color café Un poquito Nada más Porque Ocupo Que esto Sea la Cobertura De este Pastel Y no Quiero Que sea Blanca Porque va A llevar Otras Decoraciones Que pues No me Ayudaría Si el Fondo Fuera Blanco Ya lo Batí Y ahora Voy a Cubrir Todo Mi Pastel Después Después de haberle puesto crema Para batir Por todos lados Ahora es momento De alisar Las orillas Ya alisamos Las orillas Ahora vamos A limpiar Lo que quedó Así levantadito De cuando pasamos El alisador Podemos hacerlo Hacia adentro Ahora voy a triturar Varios paquetes De galleta Oreo Con mi maquinita Y los voy A hacer polvito Y se tritura La galleta Con todo Y relleno Y ahora voy a tomar Galleta Y voy a pegarla A todo Alrededor De mi Pastel Ya le di un llegue Pero no importa Esto vamos a tapar Con la galleta Para quitar La galleta Yo te recomiendo Una cucharita Y con cuidado Vamos quitando Sobre todo De aquí Esta parte De aquí afuerita Este bordecito Porque ahí es donde Encaja la tapadera Entonces si no Lo tenemos libre No nos va a cerrar Asegúrate Que tu mesa Este limpia Para que puedas Recoger Pues la galleta De ahí Ya tengo Mi pastel Prácticamente Armado Ya le pusimos Lo de los lados Ahora falta La parte Más importante Que es lo de arriba Yo Este pastel Le voy a hacer Bueno Voy a hacer En diagonales Voy a poner Decoraciones diferentes Y bueno Me voy a ayudar De un cortador De pizza Para hacer Mis líneas Ahora No tienen que ser Perfectas Tu puedes hacer Más Más Anchas O más delgadas Dependiendo de Que es lo que Le vas a poner En cada una Entonces Pues déjame Marcar Es nada más Para marcar Ahora lo que sigue Tengo aquí Una manga Con una Duya 1M Y voy a hacer Una decoración Aquí A los lados En forma Pues de olita Simplemente es para Que no se me salga Lo que yo le voy a poner Aquí De decoración Tengo aquí Unos M&M's Y pues Vamos a empezar A decorar En lo que me traen Más M&M's Que me hizo falta Voy a aprovechar El Oreo Que me sobró Para ponerlo En la parte Pues más Más Amplia Con mi Cucharita Yo conseguí Estas galletas Oreo Cuyertas De chocolate Blanco Y pues Las voy A trocear Y ahora Voy a seleccionar La parte Donde Yo quiera Poner Mi galleta Que en este caso Sería a un lado De los M&M's Y listo Ve que bonita Se ve Con la galleta Yo tengo aquí Unos Kit Kat Y lo que voy a hacer Es cortarlos Voy a seleccionar Esta parte De aquí Yo tengo aquí Diferente granillo Que este Si es De chocolate No es Granillo Del que está Pintado Este si es De chocolate Y voy a acomodarlo En las partes Que me faltan Voy a tomar Este queso oscuro Y lo voy a poner Aquí Ahora voy a tomar Este queso Chocolate Con leche Y lo voy a poner Aquí Ahora tengo Este granillo De bolitas Que es de chocolate Semi amargo Y lo voy a poner Aquí en la esquinita Y es así Como tenemos El pastel De hoy Que espero Que te haya gustado Ahorita te voy a mostrar Más de cerca Cómo se ve Y es así Cómo se ve Nuestro pastel La verdad Es que quedó Muy satisfecha No tenía idea Ni cómo Lo iba A decorar Pero al final Pues me encantó Así que espero Que a ti también Te haya gustado Y que si vas a hacer Uno Vendas Y vendas Muchísimo Nos vemos En la siguiente Y es así Y es así Y es así Como ha quedado Este proyecto Que espero Que te haya gustado Lo hayas disfrutado Pero sobre todo Que te sea funcional Quiero aprovechar Para recordarte Que este Junto con todos Mis videos Participan Para ganarte Uno de los Tres combos De cursos Online Y lo único Que tienes que hacer Es aquí abajo En los comentarios Dejar ya sea Esta palabra O este emoji Entre más comentes Más oportunidades Tienes de ganar Pero si tú no quieres Para la suerte También lo puedes comprar Y aquí abajito En la cajita de información Está un link Para que me envíes Un whatsapp Donde yo misma Te voy a estar contestando Yo soy tu amiga Ludis Te mando Un beso Abrazo Bendiciones Y nos vemos En la siguiente Bye Bye Chau